Saludos amigos de Latinos, bienvenidos a Mission Arnott. Hay quienes nacen aficionados a algún equipo y hay otros que lo escogen. En el caso de un equipo de provincia, la mayoría lo lleva en la sangre y el acontecer de su equipo define y repercute en muchos aspectos de su vida. Dicen que la mitad del color de un corazón de una persona tiene impregnados los colores de su equipo. ¡Voy! 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 Hoy a Morelia, Patrimonio de la Humanidad, una de las ciudades más bellas de este país y con mayor arraigo al fútbol, le han quitado a su equipo. Su Atlético de Morelia, sus canarios, sus ates, sus monarcas. Morelia y su gente están tristes y están desconsolados. Les han arrancado una parte de su corazón. Les han quitado el ánimo, las ilusiones y parte de su historia. Hoy, inmersos en una pandemia, la afición moreliana se siente más confinada que nunca. La realidad es que lo más importante, el que tiene un equipo, es su afición. Afuera de la cancha y de las tribunas se mueve algo más poderoso, que poco le importa lo que la afición pueda sentir. Ánimo, Morelia, porque hay algo que no se podrán llevar y que se quedará intacto. Porque las grandes emociones y hazañas te las quedas tú, son parte de tu estirpe. Nada podrá borrar lo que fuiste y a dónde perteneces. Te podrás mudar a otra ciudad, a un estadio nuevo y moderno, cambiar de nombre y de afición. Pero quedarán siempre en la memoria esas tardes de gloria en las que hacías vibrar las tribunas con la Tota Carvajal. Los golazos del fantasma, los incansables despliegues defendiendo hasta con el alma de Darío Franco y Ramón Morales. La entrega de Carlos Morales, la fortaleza de Comiso en Los Palos, el mudo Juárez, Trujillo, Roberto Hernández, la zampa de Claudiño, otras potentes golazos, Rui Díaz, el Semillas, Doña Chulita, las carnitas del estadio. Aquel histórico y soñado invierno del 2000. Tu aficionado sí te quedas aquí porque eres lo más fiel que le queda al fútbol. Y como tus sentimientos son de lealtad puros y auténticos, no tienes por qué entender de otros intereses. Esto fue Mission Arnot, nos vemos a la próxima. Chao.